¿Qué hable? No caiga para siempre Que venga sentimientos Que diga lo que siente Todo sigue igual que siempre Los pocos juegan, otros mienten Me foco la callada, me foco la callada La que suena, gente vacía Y nadie sabe dónde está la salida Estalle la tormenta, mientras el mundo gira El agua desferece, nuestra ciudad de ruida Quedan frases por soñar, pero que hay motivos suficientes La que suena, gente vacía Y nadie sabe dónde está la salida La que suena, gente vacía Y nadie sabe dónde está la salida La que suena, gente vacía Y nadie sabe dónde está la salida La que suena, gente vacía